Familia, vea las actividades, las actividades que están haciendo acá, con el ping-pong, de pasar del ping-pong de cuchara a cuchara, mire. Eso es genial para la motricidad, pero es sin la mano, ¿no? Aquí están todos haciendo estas bellas actividades para las niñas y los niños del barrio La Independencia de Brisas del Playón y de varios lugares circunvecinos de aquí que ya se están uniendo, son muchos los niños y las niñas, así que los esperamos para este 24 de diciembre. Recuerden que el 24 de diciembre estaremos desde aquí a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche recolectando lo que ustedes quieran traer, un compartir, un regalo, un juguete para nuestros niños y para nuestras niñas de Brisas del Playón y del barrio La Independencia. Desde aquí, desde la iglesia Cristo Rey, estaremos generando el día 24 a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche, la novena de Aguinaldo, es el cierre del Aguinaldo navideño llanero. Salinas les cantará unas canciones ahí con mucho cariño, con mucho respeto y estaremos muy pendientes de todos ustedes. Abrazo, llanero.